Buenas tardes compañera amable televidente, como lo mencionaba, más de 400 productos vencidos fueron decomisados en diferentes comercios de la provincia de Herrera por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Entre los productos decomisados están desde medicamentos, aceites, bebidas, hasta productos de belleza. Las sanciones para estos comercios van desde amonestaciones verbales hasta 25 mil dólares, mientras que si afecta la salud de la población, la multa puede estar hasta 50 mil dólares. Pero vamos a escuchar sobre este decomiso que se realizó aquí en la provincia de Herrera. Bueno, durante operativos realizados en la provincia de Herrera, específicamente en el Distrito de las Minas y Corregimiento de Llano Bonito, hemos decomisado más de 400 productos vencidos, dependiendo de la verificación hecha de la ley 45. ¿Qué tipo de productos? Bueno, estos son pastas, panes, aceites, jugos, medicamentos. Puedo informarles que estos productos serán destruidos mientras que el operativo que realiza Codeco en la provincia de Herrera continuará en estos días santos debido a la gran cantidad de personas que se esperan que lleguen a este punto del país. Este es el informe que tenemos desde Azuero. Retorno con ustedes y más información. ¡Gracias!